¡Suscríbete! 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 Creo que nadie puede darme una respuesta Y decir que pierna hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Nada escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Nada escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Soy cacho de Buenos Aires Y tengo sueño escondido Y andar igual que tarde Muchas gracias profesor, la verdad me encantó Me emocioné, me emocioné Esto es una legenda Esto es una legenda Gracias 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 Gracias